Duele el amor sin ti, duele hasta matar Siento la humedad en mí, de verte llorar, ni hablar Si es que tú te vas de aquí, yo que a mí me va a sufrir Hoy quisiera detener el tiempo, traí esta gente los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy fragilidad sin ti, cómo superar al fin ¿Dónde es que dañé? No sé, y el recuperar se fue Tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables Son los puestos de la vida, él me queda por vivir Duele el amor sin ti, duele hasta mojar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está en ti Hoy quisiera detener el tiempo, traí esta gente los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy fragilidad sin ti, cómo superar al fin ¿Dónde es que dañé? No sé, y el recuperar se fue Tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables Son los puestos de la vida, que me queda por vivir Duele el amor sin ti, duele hasta mojar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan gris Siento la humedad en mí De verte llorar, ni hablar, ni hablar Si es que tú te vas, de aquí Creo que a mí me va a sufrir Siento la humedad, en mí De verte llorar, ni hablar, ni hablar Si es que tú te vas, de aquí Creo que a mí me va a sufrir Duele el amor sin ti, duele hasta mojar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan gris ¿Y no? Detodo la humedad en mí Si es que tú te vas, de aquí Quase, de aquí Gracias por ver el video.